Hola a todos, soy Río. Durante pasados 20 años, se han aumentado mucho los usuarios del ordenador y celular. Y por ello, también se han aumentado mucho las personas que sufren el dolor en las muñecas. Y, en el peor de los casos, este dolor puede causar el síndrome del túnel cartiano. Puesto que las muñecas son una zona delicada que se pueden inflamar por un uso excesivo del teclado y ratón, o por actividades repetitivas, es conveniente conocer algunos estiramientos y ejercicios para fortalecerlas. En el vídeo de hoy, compartiré con ustedes dos estiramientos tan sencillos que ayudan a aliviar la tensión y el dolor en las muñecas. En los ratos libres en su casa u piscina, realícenlos. El primer estiramiento relaja los músculos del antebrazo. Así que es ideal para aliviar la tensión y el dolor en las muñecas y el codo. En el primer lugar, nos sentamos con la espalda erguida y extendemos los brazos, cruzando las manos. No las cruzamos así, sino así. Luego, traemos las manos cruzadas hacia el techo y enseguida las extendemos hacia afuera. Así. Otra vez hacia el techo y hacia afuera. Realizamos cuatro repeticiones. Uno, dos, tres, cuatro. Esta vez cruzando las manos en cambio. Uno, dos, tres, cuatro. El segundo estiramiento ayuda a fortalecer y a estirar los flexores del antebrazo. Es un ejercicio ideal para estirar las manos y las muñecas cuando se sienten tensionadas por el uso excesivo de la computadora o celular. En el primer lugar, extendemos uno de los brazos en frente del pecho con la palma hacia afuera y los dedos en dirección al suelo. Luego, ponemos la otra mano en torno a los dedos y los estiramos suficientemente hacia el pecho hasta que podamos sentir que los músculos del antebrazo se estiren suficientemente. Así. Realizamos tres repeticiones. Uno. Dos. Tres. Esta vez por lo contrario, con la palma hacia el pecho. Y los dedos en dirección al suelo. Luego, ponemos la otra mano en torno a los dedos y los estiramos suficientemente hacia el pecho. Igualmente, realizamos tres repeticiones. Uno. Tres. Tres. Hagan con la mano opuesta de la misma forma. Tres. Hagan con el botón de me gusta, compartan este video en redes sociales y suscríbanse a nuestro canal también. Muchas gracias por ver este video. Hasta luego. Tres. 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 Gracias.